Noticia de última hora, amigo televidente, una noticia triste, una noticia trágica, por favor. Mucha atención con este caso que seguramente dará mucho de qué hablar. No puede ser realmente que estemos hablando de algo como esto, pero es la realidad que se vive en nuestro país. Vamos a hablar del fallecimiento de un niño de apenas seis años, amigo televidente. ¿Cómo falleció este pequeño? No fue una bala perdida, no fue asesinado. No vea usted, lo que ocurrió con este pequeñito es que sus padres lo dejaron encerrado en un vehículo. Imagínese usted, salieron a hacer las compras, el pequeño se quedó en el interior del automotor y lamentablemente murió asfixiado. Lamentablemente eso es lo que ha pasado y al parecer pudieran ser ese tipo de imprudencias que sin lugar a dudas nos cobran la factura. Hacemos estas acciones y no medimos las consecuencias que se pudieran dar, como esta tragedia que ha impactado a todos los vecinos de San Marcos, sobre todo esos padres de familia que no midieron la situación, dejaron encerrado en el vehículo y cuando regresaron, lamentablemente el niño ya había fallecido a causa de asfixia. Tenemos a nuestro colaborador en el departamento de San Marcos, Erick Cifuentes, a través de la línea telefónica. Tiene más detalles acerca de este caso. Erick, adelante con su reporte. Buenas tardes, nos escuchamos. Gracias y muy buenas tardes, amigos de TN23. En efecto, según información que se ha recabado por parte de este incidente, el cual viene a poner en consternación a muchos padres de familia y por ende a las autoridades, tanto del Ministerio Público como de la Policía Nacional Civil. Y es que un niño de aproximadamente seis años de edad murió en el interior de un vehículo. La causa de muerte fue una asfixia. El hecho se registró en el municipio de Tecumán de este departamento cuando los prejuicios del niño lo dejaron encerrado dentro del automotor. Mismo los padres de familia dispusieron a pasar presuntamente de forma ilegal el río Suchate para realizar compras en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. La temperatura de esta mañana, según reportes que se han tenido, que han sobrepasado los 39 grados, siendo uno de los municipios más cálidos de este departamento. Curiosos dieron aviso a bomberos voluntarios quienes acudieron de forma inmediata, pero posteriormente ya nada pudieron hacer por el menor. El niño ha sido identificado con el nombre de Wilfredo Armando Mazariegos, de seis años de edad. Asimismo, el progenitor fue identificado con el nombre de Freddy Mazariegos Valientes, originario del departamento de Retauleo, quien según manifestó de que ellos habrían ido a comprar a lo que es el estado de Chiapas, México, en donde nunca se imaginaron de que a la hora de retornar se encontrarían con esta fatídica noticia de que el niño de seis años habría fallecido. Cabe resaltar de que algunos curiosos manifestaron de que el niño se encontraba durmiendo desde horas tempranas de este día, cuando no se percataron de que era lo que iba a suceder. Posteriormente fueron observando y viendo la evolución del niño, quien presentaba síntomas, pero a la hora de que bomberos voluntarios se llegaron, pues ya nada pudieron hacer por el niño. El niño fue trasladado hacia la sede de bomberos voluntarios de esa localidad. Un gran número de pobladores de esa localidad se encuentran a las afueras de la estación de bomberos voluntarios, pues exigiendo a las autoridades de que puedan darse las investigaciones respectivas para que esto ya no vuelva a suceder. No sé si existe algún tipo de pregunta en Estudios Centrales. Podríamos repetir el nombre del niño que ha fallecido. Por favor, Erick Sifuentes, sí, quiero hacerle también una pregunta. Existen especulaciones acerca del último dato que usted mencionaba, que todas las personas que están en las afueras de la sede central de los bomberos voluntarios de esa región, al menos por supuesto, están y tienen la idea de poder linchar a estas personas, de vapulear a los padres de este pequeño. ¿Qué es cierto hay en ese extremo? Y por supuesto, reiterar el nombre del pequeño que ha fallecido. Por supuesto, el niño ha sido identificado con el nombre de Wilfredo Armando Matariegos, de seis años, originario de Retauleu. En cuanto a esta información, pues déjeme decirle que en un momento se manejó esta información derivado a que la población de esta localidad está aún indignada por esta situación, pero han manifestado de que confían en el Ministerio Público y en la Policía Nacional Civil para que puedan realizar las investigaciones respectivas. Y si existe algún tipo de dolo o culpa por parte de los padres de familia, pues de que las autoridades correspondientes se encarguen de hacer justicia y de que esto sea un antecedente para todos aquellos padres de familia que maltratan a los niños y quienes, pues, ende, los dejan encerrados. Esto es parte de las historias, de muchas de las historias que se pueden contar en este departamento. Desde muchos niños, pues, son dejados encerrados no solo en vehículos, sino también en viviendas. No sé si existe alguna otra pregunta, compañeros. Por supuesto, Erick, para entender lo que pasaba en ese lugar, podrías indicar dónde se encontraba estacionado ese vehículo, porque hay que contextualizar a las personas, porque Tecún Humán es uno de los puntos fronterizos con mayor afluencia. Y estamos hablando de que Tapachula se encuentra aproximadamente entre 40 minutos. La pregunta en concreto es, ¿por qué nadie se percató directamente del menor, sabiendo que hay muchos estacionamientos, que prácticamente esa área no se encuentra, pues, desolada, sino que al contrario es la concurrencia de personas a toda hora? Por supuesto, Diana, déjeme indicarle de que, en cuanto a esta situación, los padres de familia dejaron al niño presuntamente en un estacionamiento en donde, pues, lo dejaron con los vidrios arriba. Así mismo, pues, el niño, se supone, se tiene información preliminar de que el niño posiblemente, pues, aún estaba durmiendo cuando los padres de familia salieron y ellos cuando cruzaron la frontera hacia Tapachula, Chiapas, México. En efecto, las temperaturas son demasiadas altas que se dan en esta localidad de Tecunumán, en donde algunos vecinos sí pudieron identificar, pero pensaron de que los padres de familia estaban cerca o que iban a retornar de forma inmediata. Posteriormente, los vecinos, los transeúntes, se preocupan más por ver el estado de salud del niño y es ahí donde alertan a los bomberos voluntarios. Es un dato impresionante que aproximadamente ocho horas, pues, se tardó el niño encerrado y, pues, ya cuando el cuerpo de socorro de bomberos voluntarios llegó, pues, ya nada pudieron hacer por el niño, Diana. Pareciera que la muerte lo encontró dormido a este pequeñito, Eric, porque si hablamos de niños, en el interior de un vehículo, un niño de tres años, me atrevo a decir, tiene ya la inquietud, la capacidad de abrir las puertas y bajarse de los vehículos. De hecho, es uno de los problemas que enfrentan los padres de familia con vehículo propio y, justamente, uno de los problemas también que tratan de solucionar las grandes empresas dedicadas a la construcción de vehículos. Es decir, hablamos de un niño de seis años que, definitivamente, si estaba ahogándose, si sintió que ya no tenía la respiración, como debía de ser, lo más lógico a pensar es que hubiera abierto alguna de las puertas, hubiera intentado bajar alguno de los vehículos, hubiera gritado, hubiera asomatado algún vidrio. Tiene usted conocimiento, Eric, sabemos que esa información está en desarrollo aún, qué tipo de vehículo es el donde dejaron abandonado a este pequeñito y, por supuesto, la investigación del Ministerio Público, me atrevo a pensar, va a ir encaminada de manera preliminar a establecer si el niño realmente murió por esas causas o incluso ya estaba muerto, porque, repito, la muerte lo tendría que haber encontrado durmiendo a este pequeñito. Por supuesto, en efecto, sabemos de que las causas, los tipos de causas de muerte por asistencia son muy traumantes en cuanto a esos niños y, pues, se dejen indicarle que en cuanto a las características del vehículo, hasta el momento no se tienen derivados a que aún, pues, se está recolectando todo tipo de información para poder trasladarla de forma concreta y, así mismo, de una forma veraz. Cabe resaltar de que en esa parte de lo que es el área fronteriza con Tapachula, Chiapas y Tecumán circulan mucho tipo de... con una gran cantidad de vehículos y, por supuesto, como usted lo decía, de que presuntamente al niño la muerte lo arrodó durmiendo porque el niño no presentaba algún tipo de... de algún tipo de otra de lesión que haya tenido o en el vehículo que se haya visto que el niño haya intentado abrir el automotor. En ningún momento, pues, se pudo identificar esto. Hasta el momento, vuelvo a reiterar de que ya este tipo de investigaciones ya quedará a cargo del Ministerio Público, de Oficio y también de la Policía Nacional Civil. Agradecemos mucho su colaboración, su participación acá en TN Todo Noticias. Erics y Fuentes desde el Departamento de San Marcos. Es información que apenas está en desarrollo, amigos televidentes. Estamos atentos a más detalles acerca de este caso en cualquier momento. Cuando tengamos más información, usted la tendrá, como siempre, de primera mano.